Si te gusta la comida china, vamos a preparar una deliciosa pasta china con vegetales. Es una receta que amo porque es fácil y realmente deliciosa. ¡Vamos! Arrancamos salteando los vegetales. Para ello agrego en una sartén que esté caliente, mantequilla porque le da un mejor gusto, una zanahoria que corté finamente y tres dientes de ajo que he rallado. Y nada más delicioso que los vegetales queden al dente. Salteé la zanahoria por un minuto y estoy agregando medio pimentón amarillo y medio pimentón rojo. También una cebolla que he cortado finamente. Y ahora le metemos el sazón. Sal, pimienta y un poco de jengibre en polvo. Y por otro lado tengo brócoli que lo agregué cuando el agua estaba hirviendo. Con sal lo dejé ahí por tres minutos y luego hice baño maría invertido para que me quedaran crocantes. Es decir, con abundante agua fría los lavé muy bien. Y enseguida se los agregamos a los vegetales que estamos salteando. Con una rama de cebollín, dos cucharadas de salsa de soya y una cucharada de salsa de ostra. Lo vamos a estar salteando por dos minutos más. Mientras, cuéntame de qué país me estás mirando. Así te envío un saludo especial en la próxima receta. Los de hoy son para Yertris González desde Venezuela. Y Ana Flores desde Honduras. Gracias por siempre ver y disfrutar mis recetas. Los vegetales los reservamos. Por otro lado vamos a saltear unos, viste, que he cortado. Precisamente dos. Sazono con sal, pimienta y un poco de siete especias. Una cucharada de salsa de soya y ajinomoto. Que perfectamente la puedes conseguir en tiendas chinas o en los supermercados. Salteamos por dos minutos para que la carne nos quede tierna. Los vegetales ya los teníamos listos. Vamos a incorporar la pasta, los fideos, como te dicen, el empaque. Y removemos por unos dos minutos para que se impregne de todos estos sabores deliciosos. Estoy utilizando medio kilo de pasta. Si estás llegando hasta aquí significa que esta receta te está gustando. Así que déjame acá abajo el siguiente comentario. Me encanta la pasta china. Para enviarte un saludo súper especial. Y agregamos también la carne con todo y sus juguitos. Dejamos que todo esto tome su saborcito y removemos por dos minutos, como te dije. No sé a ustedes, pero llame aquí, se me hace agua la boca. Ahora solo nos queda servir y disfrutar. Con medio kilo comemos seis personas. Todo dependerá de la cantidad que sirvas. Queda para chuparse los dedos. Espero te animes a prepararlas porque es fácil y súper delicioso. Por último, corono con unas semillas de sésamo blanca y negro. Pero esto es totalmente opcional para dar más presentación. Espero que te animes a prepararla. Y por supuesto que claro que sí, me gustaría que calificaras esta receta del 1 al 10 para saber si te ha gustado el resultado. Soy Alexandra de Castro de Tutoriales de Cocina. Si no me sigues en todas mis redes sociales, te invito a que lo hagas. Y me apoyes de esa manera. Compartiendo mucho esta receta, dejando manito arriba, comentando por supuesto. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Chau chau.